Gloria a Dios, aleluya, está sirviendo, gloria a Dios, aleluya, es siendo mujer. Yo sé, gloria a Dios, aleluya, lo que es ser hija de pastor, hijo de pastor, yo lo sé porque yo no viví, gloria a Dios, gloria a Jesús. Yo sé lo que no pasa, gloria a Dios, cuando estamos en ese campo. Por eso le pido, le pido que por ahí empiece. Y vamos a tomar el segundo de Reyes, capítulo 7. Y el mensaje es, viviendo en santidad, gloria a Dios, salen, gloria a Dios. El Señor me dio este mensaje, gloria a Dios, y lo diga al Señor esta tarde, gloria a Jesús. Señor, si José predica, amén, si predico yo, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero ya el mensaje, gloria a Dios, el Señor me lo dio esta tarde, gloria a Jesús, y es para una persona, gloria a Dios, aleluya. Que orando, gloria a Dios, lo vi en fuego, gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Y vamos a leer el segundo de Reyes, capítulo 7, aleluya. Versículo 9. Cuando todo lo venga, me dice con un amén. Segunda de Reyes está en el Antiguo Testamento, después de Samuel, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, y primera de Reyes, y segunda de Reyes. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 9. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Cuando todo lo venga, me dice con un amén. Vamos a leer el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de Buena Nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues. Ahora, entremos y de Buena Nueva, en casa del Rey. Te voy a pedir a mi hermano Pastor, hermano Lea, gloria a Dios, mi esposo y mi hermana Juana, la congregación que es mi corazón. Gloria a Jesús. oh, bendito Jesucristo, mi hermana Juana, la congregación, la congregación, la congregación, la congregación. ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 Y podemos vivir y podemos saber cuando nosotros pasamos por la experiencia y vemos la mano de Dios obrar en nuestras vidas. Una de las cosas que la palabra nos enseña a nosotros y nos promete, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Que Cristo está, estará en nuestra vida todo y siempre, ¡Gloria a Dios! Que su palabra, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! se respalda ella misma. ¡Gloria a Dios! Que su palabra tiene poder. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Cuando nosotros tenemos una mente abierta, como nosotros tenemos verdaderamente en nuestro corazón, con placer al Señor. Hacer su voluntad, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! El Señor se manifiesta y muestra su poder a través de ellos. ¡Aleluya! Como jóvenes, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Yo pasé conmigo. ¡Gloria a Dios! Siendo hija de pastor, ¡Gloria a Dios! Siempre la lujo estaba enfrente de uno. Siempre la gente de la congregación estaba encima de uno. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Porque para muchas de las personas, ser hijo o hija de pastor, uno tiene que tener alitas y volar. Y siempre estar en comunión y siempre estar siempre con un salto en todo. Pero hermano, la palabra nos enseña a nosotros, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Que para poder tener un espíritu, tener verdaderamente una mente y un corazón limpio, lo tenemos que buscar en él, en el espíritu y verdad. ¡Amén! Y a través de esa búsqueda, nosotros podemos vivir esa alquilada. ¡Amén! El pueblo de Israel, uno de los problemas que ellos tenían, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Que ellos venían y se golpeaban atrás, después de haber visto su mano poderosa obrar en su vida. Ellos habían visto por generaciones y generaciones la mano de Dios Padre obrando. Ellos vieron cuando la del Mar Rojo se dividió y pudieron pasar en serio. Ellos vieron poder ver que comida del cielo le bajaba al mar. Ellos pudieron ver, cuando ellos venían, que la mano poderosa de él estaba allí. Ellos pudieron verdaderamente palpar, ¡Gloria a Dios! El poder de ellos. La Biblia nos enseña en el capítulo de Néstor, ¡Gloria a Dios! Capítulo 21, 22, ¡Gloria a Jesús! Cuando ellos pasaban, ¡Gloria a Dios! Para ir a la vieja prometida, veían el monte Sinaí que allí estaba la presencia de Dios. Ellos podían ver que de ese monte salía fuego, que de ese monte salía poder, ¡Gloria a Dios! Porque no era el monte, sino Dios el que estaba allí. ¡Gloria a Dios! Ellos podían verlo, ¡Gloria a Dios! Hoy en día nosotros lo podían ver de la misma manera. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¡Gloria a Dios! Él iba a comer su poder, ¡Gloria a Dios! En nuestra vida y honrar, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por medio de nosotros. Y a través del Espíritu Santo, que es el que nos da el poder, nos da la fuerza, ¡Gloria a Dios! De vivir una vida santa, ¡Gloria! Nosotros lo queremos hacer. En este capítulo, ¡Gloria a Dios! Hay una historia que comienza desde el capítulo 5, que el pueblo de Israel, ¡Gloria a Dios! Estaba en una situación crítica. No tenían, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! Sabíamos que ya no había, como aquí dicen, bueyes, vacas y toros, porque todavía no habían comido todo. No había en sí comida. El capítulo 6 tiene y relata de dos mujeres que no tenían nada que comer, pero tenían hijos. Una criatura recién nacida había dos personas mujeres, que vivían en una sola casa, ¡Gloria a Dios! y un solo cuarto. Y ellas vinieron, el hambre que había, decidieron ellas mismas. O sea, pusieron de acuerdo a que una de ellas iba a matar en un día a su niño y al otro día iba a matar a otra mujer, iba a matar a su otro niño para comerlo. Hasta esa, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! Posición, bueno, que estaban los israelitas. No tenían nada que comer, porque estaban saqueados. El pueblo de Babilonia que estaba en contra de ellos, lo habían saqueado y no podían salir, digamos, vamos a suponer, de llamasá, ir a la capital a buscar de comer. ¡Gloria a Dios! Y ellos no dejaban ni que comieran, ni que buscar agua, ni que tenían esos dos problemas. No había agua y no había comida. Y es triste cuando nosotros, ¡Gloria a Dios! Pasamos circunstancias semejantes. Es muy triste cuando los problemas de nosotros nos agobian y nos abatian. ¡Gloria a Dios! Que podemos sentir ese dolor. Podemos ver la angustia que estamos, no vemos la mano de Dios obrar en nuestra vida. Porque el problema cumple o encierra nuestra mente. Nos viene agobiado el problema que no podemos ver más allá. ¡Aleluya! Tengo un amigo de allá en Nueva York que dice que el lema de su iglesia es que no miren el problema que tienes, sino miren el causante del problema. ¡Gloria a Dios! Muchas veces nos mandan situaciones y pruebas para probar nuestra fe, para probar en dónde nosotros estamos arraigados. Una persona bien equilibrada, una persona bien verdaderamente, con una mente grande en el Señor, con fe en el Señor, no deja que nada ni nadie en las tripulaciones tengan y agobie su vida. ¡Gloria a Dios! No vea el problema de a Dios. ¡Gloria a Dios! Que le servimos a Dios grande y poderoso. ¡Gloria a Dios que todo lo puede! ¡Gloria a Dios que todo lo que tú le pidas según Juan 14, 14, Él no lo va a dar. Pero pues, ¿cómo vamos a obtener esa santidad? ¿Cómo vamos verdaderamente a poderla vivir y ponernos con la gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Si tenemos una mente, gloria a Dios, abierta al Espíritu Santo, si tenemos una mente abierta al Espíritu Santo, en nuestra mente y en nuestro corazón, ¡tenemos que cambiar! ¡Gloria a Dios! Cuando era joven, yo cuando estaba en la iglesia, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Me gustaba mucho la cosa del mundo. En Nueva York es muy diferente que aquí, pero ayer yo tuve una experiencia que yo pude ver, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Aquí en Nueva York también. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Me invitaron a tú, pues, a desnudar. Y yo les dije, yo digo, le dije a Rote que yo había caminado como casi todito ya pasado, porque yo no me lo he acostumbrado. ¡Aleluya! Pues caminando todito, todito eso, y yo veía, veía a las personas y veía a las señoritas, y los muchachos, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Es que muchos de las muchachas y de los muchachos, ¡Gloria a Dios! Actuvan de la misma manera que los muchachos de allá del trabajo. ¡Gloria a Dios! Y no hay nada de malo en eso. ¡No me coja malo! No hay nada de malo en eso si usted tiene su mente en Cristo. Si usted viene y la mente de usted le viene para servirle a Dios. Ahí yo vi muchas niñas, muchas señoritas, que le sirven al Señor, pero mantienen su testimonio. ¡Gloria a Dios! A muchachos que estaban allí, pero mantienen su testimonio. Se le ve esa luz, esa luz que Dios está sobre ellos. ¡Gloria a Dios! Usted puede estar en este mundo, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Somos de este mundo, dice la Biblia, pero no pertenecemos a este mundo. ¡Aleluya! Pues estamos viviendo en este mundo, pero no podemos hacer las obras que hace el mundo. Esa es la diferencia entre nosotros y Él. ¡Gloria a Dios! Cuando yo estaba en Nueva York, ¡Gloria a Dios! Fui criada...